Música 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 Buenos días chicos y chicas, buenos días gata no empieces a morderme otra vez que no me muertes, que no te estoy diciendo nada bueno, hoy os vengo a traer un un pequeño tuto de como hacer los entintadores caseros, ya habréis visto por abajo lo que es el título evidentemente vale es decir que bueno, yo he estado hablando con Wada y con Esther les va a decir, mira quiero comprarme más distress, pero quiero un entintador para cada tinta no me vale solo una esponjita para cada tinta no, quiero un entintador para cada tinta pero la verdad que me parece abusivo pagar 6 euros o 7 por un entintador entonces mi ruina iba a ser muy grande así que dije, me voy a hacer unos entintadores voy a ir a por una barra de madera de Merlin la voy a cortar voy a decir que me hagan esto no sé qué y luego ya la pego o la grapo o hago lo que sea se lo expliqué y Wada me dice la chica de Attic Scrap tiene un vídeo en su canal de cómo hacer los entintadores entonces dije yo meca, no me lo creo voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar y utilizo prácticamente los mismos materiales que yo vale esto es una barra de Leroy Merlin es una barra de madera de 3 centímetros de diámetro que casualmente es lo mismo que las esponjitas vale y por suerte el marido de una compañera mía de trabajo es carpintero y me la cortó él porque en Leroy Merlin no cortan este tipo de trocitos vale y los corté a 5 centímetros cada uno quiero tener agarre quiero tener movilidad y demás entonces para ello lo que voy a necesitar va a ser la barra esta que son 4 euros cortadas a 5 centímetros a un metro salen 20 unos cuantos no petece nomás 5,10 15,15,20 35,35 me tengo 50 te salen si unos 20 trozos más o menos vale unos 20 compré dos así que tengo 40 trocitos de estos y voy a tener 40 en tintadores para 15 distres que tengo pero quiero hacerme con todas así que nada evidentemente vamos a necesitar las esponjitas para las distres he cortado bueno he troquelado goma eva vale circulitos de goma eva justamente tengo un troquel que son también 3 centímetros de diámetro que lo compré en Aliexpress que venía junto con otros círculos la parte positiva del velcro vale yo tengo esto también lo compré en Aliexpress vienen evidentemente las dos partes pero esta no la vamos a necesitar y y yo voy a utilizar la grapadora eléctrica de Salty que me la mandaron hace poquito ya lo he estado probando y es una auténtica pasada de maravilla entonces lo que voy a hacer con vosotros va a ser dos versiones voy a hacer una con la goma eva y otra sin ella vale a ver como va quedando y y como vamos y como vamos haciendo vale lo primero que necesitamos voy a cortar esto porque si no es un coñazo y así lo guardo vale lo primero que necesitamos como esto como esto ya tiene un adhesivo vale viene así y para pegar y lo doy un poquito de forma porque está un poco un poco curvado vale entonces quiero allanarlo bastante y y lo pegamos en la goma eva directamente vale entonces esto esto en teoría es para la amortiguación aunque no sé que más amortiguación quiere ya que con la esponjita y nada voy a apartar esto voy a comprobar que tengo grapas metidas vale la pistola se carga se carga se carga así vale estos son los grapas se meten ahí y lo bueno de esta pistola bueno de esta grapadora es que también tiene la función de clavos y podemos clavar es de seguridad como veis pulso y no hace nada hasta que no se hasta que no se pulsa aquí esto no hace el plug vale y nada simplemente sería ponerlo así y pulsar una vez y dos entonces ya queda ahí ponemos la esponjita y ya tengo un entintador entonces me parece de buen agarre son 5 centímetros y nada voy a probarlo aquí como vosotros a ver como como va la cosa voy a probarlo con este papel aquí que tengo mi solamente porque no lo he probado todavía como veis no se mueve queda ahí y nada es exactamente igual a ver lo estoy haciendo a prisa lo estoy haciendo mal pero bueno lo hacemos bien es lo mismo entonces lo que pretendo también va a ser no tengo ahora mismo ninguno pero bueno voy a como los quiero mantener voy a hacer una cajita también para ellos que haré un tutorial para los entintadores y quiero ponerlas todas así de pie voy a entintar papel o cartulina voy a pegar el color de la tinta aquí y ponerle el nombre por encima para saber que cartulina es o sea que tinta es y demás lo bueno de esto que me acabo de percatar ahora desde que yo por ejemplo cuando estoy cuando estoy trabajando imaginaos que estoy con esto y demás no puedo dejarlo así de pie vale entonces siempre los dejo así siempre se me acaba manchando algo se me acaba apoyando contra algo en este sentido le doy la vuelta lo dejo de pie y ahí queda vale es una cosa que me acabo de percatar ahora mismo vale y voy a hacer otro sin goma eva y y voy a probar la diferencia a ver si es verdad lo de la amortiguación o no vale aquí directamente ya ya lo pego vamos a agraparlo la verdad que es una maravilla esta agrapadora de verdad la abuela bueno para probar voy a coger una voy a coger la misma esponjita para no para no tener dos manchadas odio esto vale entonces no le noto no le noto diferencia alguna en ningún sentido así que con goma eva o no tenemos nuestros propios entintadores caseros y por 4 euros que cuesta la barra merece la pena vale evidentemente la agrapadora no vais a comprarla todos esto fue un regalo un regalo de sal vale y y viene siendo esto básicamente si no tenéis la agrapadora siempre podéis pegarlo con silicona con o sea con silicona caliente o con cualquier otro tipo de pegamento que tal o voy a probar con una grapadora mala esta grapadora creo que la compré en el chino y me costó no sé si me costó un euro cincuenta o algo así vale voy a probar a ver si grapando así puedo también clava la grapa veis hay tres es una madera muy blanda mirad bueno ahí clavo así que con una grapadora normal también os sirve pues nada hasta aquí este mini tutorial mis dedos manchados y yo os decimos adiós y nos vemos super 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 pronto os mando un besazo muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte y nos vemos muy pronto adiós chicos y chicas chicas